Bienvenidos al capítulo número 47 de su curso de Power BI totalmente gratis, de básico a avanzado. Bien, todavía nosotros estamos en la parte básica y estamos creando este cuarto dashboard que pertenece al módulo número 5 de su curso de Power BI, pero el básico. Bien, lo que vamos a hacer ahora en este capítulo es la sugerencia, es la consulta de un suscriptor del canal, el Tío Tech. Bien, donde nos pregunta cómo podemos encontrar el producto más vendido según el vendedor y también cómo podemos encontrar las unidades vendidas, o sea, del producto que más se ha vendido. Yo sugería en el video pasado ponerlo de repente por esta parte, por acá por abajo o de repente ponerlo por arriba. Podríamos ubicarle este producto más vendido en cualquier parte en realidad. Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, encontrar el producto más vendido y sus unidades. Si tú quieres llevar este curso totalmente gratis y desde cero, perdón, el link te lo dejo en la descripción. Vas a encontrar una página como esta. A ver, miren, acá está. Ahora nosotros estamos en el módulo número 5 y acá estamos creando el reporte o el dashboard número 4. Aquí vas a encontrar el material de descarga para que tú también puedas practicar. Y ahora estamos exactamente acá, miren, en el capítulo 47. Bien, aquí estamos en este video. Para poder encontrar el producto más vendido, vamos a tener que utilizar la función top n, ¿ok? Y luego también vamos a combinarle con la función concaten next para que nos devuelva si es que tenemos más de un resultado porque puede ser el caso que encontremos de repente dos productos que tengan el mismo valor. Entonces nos vamos a ayudar con la función concaten next. Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo pasado? Miren, nosotros aprendimos a crear este fondo donde le cambiamos el color pero de manera súper rápida, ¿no? Porque antes era color azul y ahora ya le pusimos un color medio fucsia rojo como lo estamos observando. Bien, yo sugiero, miren, que el producto más vendido vaya en esta parte, acá, ¿ok? Pero ustedes lo pueden ubicar donde quieran. Si quieren aprender a hacer este tipo de fondos, diríjanse al capítulo anterior, que es este, miren, el capítulo 46, que es la creación de un fondo para Power BI. Lo que vimos en el capítulo anterior fue también cómo podemos tomar cualquier dashboard, cualquier fondo de un dashboard y adaptarle a lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es lo que hicimos. Bien, miren, esto es lo que yo sugiero y nos quedamos exactamente en esta parte. Yo lo voy a borrar, ¿bien? Aquí nos quedamos, ¿bien? O sea, esto lo que tenemos acá es donde nos quedamos, ¿bien? Miren, yo voy a eliminar, por ejemplo, lo que tengo acá abajo, aquí, ¿ok? De el nombre, vamos a eliminar y acá también de la ciudad, ¿bien? Voy a dar un clic acá en el nombre, en la tarjetita que nos muestra el nombre, a ver, vamos a ir a visualización, acá visualización voy a abrir, vamos a ir acá, a formato, damos un clic y voy a quitar esta que dice etiqueta de categoría, ¿ok? Vamos a quitar este botoncito a la izquierda, ya no está, le voy a subir un poquito más, podría quedar ahí. Este que dice Rioja, la ciudad, también hacemos lo mismo, vamos a ir a etiqueta de categoría y le vamos a quitar dando un clic en el check verde, ¿no? Ahora sí, ya lo tengo más pequeñito, ¿no? Podría quedar ahí, no hay ningún problema, ahora lo que vamos a hacer es poner en esta parte de abajo el producto más vendido. A ver, vamos primero a PowerPoint, ¿bien? Recuerden que este fondo ustedes lo pueden crear con cualquier otro programa de diseño. Yo, por temas de que casi todos tenemos el Office instalado en nuestra computadora, yo lo estoy creando en PowerPoint, como pueden observar. PowerPoint te permite tener, o tiene, perdón, muchas herramientas que te van a permitir hacer diseños, aunque no lo crean muchas personas, diseños muy llamativos, ¿bien? Como el que estamos observando, ¿bien? A ver, voy a guardar esto, ¿bien? A ver, voy a copiar cualquiera de estos retángulos que utilizamos, control C, control V, y le voy a traer acá abajo, miren, donde yo quiera que vaya. A ver, podría ir ahí, le voy a hacer más pequeñito. Ustedes ubíquenlo en realidad donde quieran, ¿bien? Pero yo para este ejemplo lo estoy ubicando en esta parte. Lo que hice después, acá es insertar un icono, miren, nos vamos a la pestaña insertar, acá, insertar, y voy a ir donde dice íconos. En caso de que ustedes no tengan íconos, pueden también insertar una imagen del mismo Google, buscando en Google, cualquier imagen. Yo, por ejemplo, puse acá ícono y voy a poner acá, a ver, a ver, a ver, voy a poner acá estrella, por ejemplo, estrella, enter, a ver, como es el producto más vendido, bueno, yo lo quise llamar así, el producto estrella, le puse este, miren, o podrían poner cualquiera que les guste, ¿no? Yo le puse este ícono insertar, acá está, le traigo más a la derecha, y le puse, no sé, por acá, miren, en esta partecita. Luego de eso, le cambié de color, relleno, y le puse el mismo color que está acá en la parte de arriba, ¿no? Si quieren tomar el color, no se olviden, un clic, relleno, y nos vamos acá abajo donde dice cuenta gotas, y seleccionan el color que quieren. Bien, luego de eso, insertar formato acá, miren, una forma, inserté una forma rectangular, clic derecho, editar texto, y puse más vendido, ¿ok? A ver, voy a seleccionar todo, le voy a poner color negro, a ver, cualquier color, este mismo, ¿ok? Y le voy a poner número 10, ¿ok? Tamaño 10, enter. Luego, a este fondo, dos veces clic, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, sin contorno, ¿bien? Y ahí lo tengo, ya, me parece que ahí está bien, ¿no? Ahí yo pienso que estaría bien, aunque podrían cambiar de color también para que no sea lo mismo, ¿no? A ver, yo le voy a poner este amarillito mejor, ¿bien? Ahí. Luego de eso, le damos en guardar, archivo, guardar, ¿no? Luego de eso, archivo, guardar, cómo, examinar, y acá en tipo, acá en tipo damos un clic, yo le voy a poner, recuerden que es formato escalable vector graphic, ¿bien? Acá está. Yo le voy a poner, a ver, a ver, a ver, vamos a poner VG, a ver, VG, ¿qué le podríamos poner? A ver, VG, con producto más vendido, ¿bien? Ahí está. Le estoy guardando, recuerden, formato escalable vector graphic, y le damos en guardar, ¿bien? A ver, le voy a dar solo esta, porque si tenemos más diapositivas, para que no me guarde las demás también. Voy a venir nuevamente acá, a Power BI, vamos a ir, vamos a dar un clic en cualquier parte blanca, no en las visualizaciones, en cualquier parte blanca, vamos a ir a esta opción, a formato, vamos a ir a fondo de lienzo, no se olviden, y acá en imagen, le voy a eliminar, le voy a eliminar, examinar, y voy a buscar este de acá, ¿no? VG, producto más vendido. Dos veces clic, y quiero que vean que ya me aparece esta opción acá abajo, donde nosotros vamos a agregar ya, ahora sí, nuestra tarjetita que nos permita ver el producto más vendido, ¿no? Ojo, el producto más vendido según, según el vendedor. Miren, esto se acaba de mover, le voy a tener más arriba, sí, tengan cuidado con eso. Bien, ustedes lo ubican, le ubican mejor. Bien, le vamos a dar en guardar esto, y ahora sí, vamos a crear nuestra primera medida, bien, vamos a crear, perdón, nuestra medida que nos permita, que nos traiga el producto más vendido. A ver, vamos a ir acá, a medidas creadas, clic derecho, nueva medida, bien, y acá nosotros le vamos a poner cualquier nombre. A ver, yo le voy a poner, producto más vendido, por, a ver, por, perdón, 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 se me acaba, a ver, clic derecho, nueva medida, disculpen, nuevamente, voy a poner acá, a ver, vamos a poner producto más vendido por vendedor, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos. Bien, ahora, lo que vamos a utilizar para obtener el producto con mayor número de ventas de unidades, ojo, estamos trabajando a nivel de unidades, no a nivel de, de ventas, sino cuántas unidades se ha vendido, ¿no? Y quiero saber qué producto ha vendido más unidades. Entonces, nosotros acá vamos a tener que utilizar la función top n, ¿ok? El top n, miren, acá me dice, devuelve el número determinado de filas superiores en función de una expresión específica, bien, o especificada. Aquí en n, value, ¿cuántos valores yo quiero traer? Por ejemplo, si quiero el top 5, me va a traer los 5 más vendidos, si quiero el top 4, los 4, los 3, 2, etcétera, ¿no? Eso lo podríamos ver de repente creando una nueva tablita, pero en este caso le vamos a ver en la tarjeta, ¿bien? Así que voy a poner acá, quiero el producto más vendido, y voy a poner el número 1. Voy a poner acá coma, ¿de dónde yo quiero, en qué tabla yo quiero traer el producto más vendido? En este caso, es la tabla de productos, pero descripción. Quiero que vean que solamente me permite poner la tabla. Para ello, yo acá podría utilizar la función all, miren, que me va a anular todos los filtros, pero acá, utilizando la función all, ya me permite poner la tabla, y aparte de la tabla, me permite poner la descripción. Miren, o sea, la columna descripción de la tabla productos, ¿no? Gracias al all. Y me está eliminando también los filtros, si es que hubiera, ¿no? Ahí lo tenemos, productos, descripción. Selecciono descripción. Cierro paréntesis, pongo una comita, y acá también me pide una expresión. Aquí yo voy a traer la suma, ¿ok? Miren, este que se llama, que está a la derecha, unidades vendidas por vendedor, acá, ¿ok? Luego lo vemos, a ver, miren, vamos a poner una comita, y voy a traer a las unidades vendidas por vendedor. Ahí lo tenemos, ¿bien? Y eso sería todo. Pongo una comita, le voy a poner por acá, como quiero que vaya, le voy a poner descendente, ¿ok? Pongamos descendente, para que se vaya de mayor a menor. A ver, cierro paréntesis, y ahora sí presiono enter. Con eso ya tengo, pero miren, vamos a revisar esta medida que acabo de poner acá, que es unidades vendidas por vendedor. Eso lo tengo acá, miren, a la derecha, acá, unidades vendidas por vendedor. Doy un clic, y lo único que hace es una suma, ¿ok? Hace una suma de las, de la tabla ventas de la columna unidades, ¿ok? Nada más. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, a ver, producto más vendido, acá está. Producto más vendido por vendedor. Acá lo tenemos, ¿no? Top uno, acá está, de la tabla productos, columna descripción, y acá le ponemos la expresión de la suma de las unidades, ¿no? Y al final ponemos descendiente. A ver, vamos a poner enter, y vamos a insertar una tarjetita. Acá, a ver, una tarjetita, acá está. Y lo que voy a hacer acá es traerle, ¿a dónde? A productos más vendidos, ¿no? Acá está, miren. Y el producto más vendido, ya lo tengo, es, es este, ¿no? Miren, Moto G Play, acá está, ¿ven? Acá está, miren. Y es 105, ¿no? Eso falta poner el 105. Pero acá vamos a tener un error, fíjense. Acá tenemos un error. ¿Dónde es el error? Quiero que vean que aquí en Alan Ramos, por ejemplo, acá si selecciono Alan Ramos, me bota un error. ¿Por qué? Porque tiene dos productos que tienen las mismas unidades. O sea, el top 1, aquí abarcan dos productos, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá es utilizar la función concatenex. ¿Para qué? Para que me concatene si en caso existan dos productos como es este, ¿no? La función concatenex me concatena todas las filas, por ejemplo, de una tabla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, voy a volver acá, miren, voy a volver acá, ¿ok? A la medida que estamos creando. Pero esta vez, miren, pero esta vez, a ver, le vamos a, voy a presionar un Enter acá, ¿ok? Voy a presionar un Enter. Vamos a crear variables. ¿Por qué vamos a crear variables? Para no estar llamando de repente acá abajo a las demás medidas. Vamos a hacerlo todo aquí en una sola medida, ¿bien? Entonces, voy a poner acá var. Recuerden que la palabra var es para crear una variable. Y voy a poner, por ejemplo, acá, producto, a ver, producto más vendido, ¿bien? Y pongo igual, ¿bien? Toda esta función es igual a la variable producto más vendido, ¿bien? Lo único que estoy haciendo, recuerden, es crear una variable y le estoy asignando todo el top 1 a esta variable. Ahora, vamos a crear otra variable. Acá, a ver, a ver, perdón, perdón, voy a poner var. Y nuevamente acá pongo un nombre, cualquier nombre, descripción, producto, por ejemplo, ¿bien? Voy a poner igual. Aquí yo voy a utilizar la función concatenex para concatenar si en caso, si es el caso, que haya dos productos top 1 que se repitan, ¿bien? Entonces, presiono Enter y llamamos a la función concatenex, que está acá abajo, ¿bien? Abrimos paréntesis y miren que me dice acá, evalúa la expresión para cada fila de la tabla. A continuación, devuelve la concatenación de esos valores, dice. Miren, en un resultado de la cadena única, separado por delimitadores específicos, ¿bien? Ya, la tabla, vamos a poner el valor que está acá arriba, todo este valor que va a ser, en este caso son dos, ¿ok? Entonces, vamos a poner a esas dos filas que ya le tenemos en esta variable. ¿Para qué? Para que me concatene, ¿bien? Luego de eso, ponemos una comita y acá vamos a traer nuevamente a la descripción, ¿ok? De la tabla productos, traemos a la descripción. Ponemos una comita y acá el delimitador. O sea, si encuentra más de uno, ¿cómo queremos que vaya o qué queremos que vaya entre esas dos filas que acaba de encontrar? Por ejemplo, yo voy a poner i, ¿ok? Con un espacio así, miren, ¿ok? Si encuentra más de uno, esta i va a aparecer ahí. Aquí, miren, le voy a poner varios i para que se den cuenta lo rápido, para que les aparezca, ¿bien? Ya, cuando utilizamos variables, no se olviden, al final ponemos return, acá, returns, se escribe de esta manera. ¿Para qué? Para que nos devuelva, en este caso, las variables, ¿no? Acá nos va a devolver. Entonces, a ver, ¿qué quiero que me devuelva? Voy a poner esta variable, control-c, y le pego acá abajo, control-v. ¿Bien? Me va a devolver al final este, la concatenación. Miren, voy a presionar enter, ahí ya no me arroja error, ¿bien? Ahí está. Esta es la medida, ¿no? Ahora, miren, quiero que vean que acá está, ya me encontró dos, miren acá, me encontró dos, y el delimitador está acá. Miren, este es el delimitador. Y acá está un producto, y acá también tenemos otro producto, ¿no? El delimitador que me separa es este, ahí lo tenemos, I, 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 ¿no? Pero yo voy a volver acá, y voy a poner solamente una I, porque solamente para el ejemplo. Presiono enter, y ahora, miren, que ya me aparece solamente una I. Bien, hasta el momento ya tenemos el producto, o si se repite, o los productos más vendidos. Miren, si yo pongo uno, solamente aparece uno, si pongo en Alas Ramos, tiene dos, aparecen los dos. Andrés Mejía, aparece solamente uno, y así sucesivamente aparecen solamente de un vendedor el producto más vendido. Bien, ahí lo tenemos, a ver, ahora solamente nos faltaría encontrar las unidades, ¿no? Encontrar las unidades. A ver, vamos a venir, vamos a venir nuevamente a la medida. Y también acá mismo, miren, acá mismo lo vamos a encontrar, ¿ok? Acá mismo lo vamos a encontrar. A ver, voy a acercar un poquito más. Vamos a crear esta vez otra variable, pero esta variable, ¿para quién va a ser? Esta variable va a ser para el valor de ventas, ¿ok? Productos. O unidades, perdón, unidades vendidas, ¿no? Unidades vendidas. Unidades, no es el valor, unidades, ¿ok? Unidades vendidas por producto. Pon un igual, y acá abajo, miren, ¿cómo podemos encontrar? Yo lo voy a encontrar con la función max, ¿ok? Con la función max, acá lo tenemos abajo, ¿bien? La función max te va a devolver el valor numérico de la cadena, el más grande, ¿bien? En este caso, acá en la tabla, nosotros vamos a poner nuevamente el top, ¿ok? De este top, el que está arriba, yo voy a encontrar cuál es su valor. Pongo una comita, y acá me pide la expresión. Yo voy a poner acá nuevamente las unidades, miren, las unidades vendidas por vendedor, ¿ok? O sea, la suma. Le pongo acá la suma de las unidades, miren, acá está el producto más vendido, pero yo quiero encontrar de las unidades, ¿ok? De la suma de las unidades. Presiono enter. A ver, ya está. Miren, no hay error. Y acá en descripción, si quisiéramos concatenar, podemos utilizar el ampersand, miren, este ampersand, no se olviden, es ahí. Entre comillas, y acá, miren, acá ya me aparecen los dos productos, pero yo quiero, pongo un espacito en la comilla y pongo unidades, no sé, o puedo poner una coma, o podría poner un puntito, a ver, unidades vendidas, ¿ok? Pongo dos puntos, espacio, cierro comillas. Vuelvo a concatenar con el ampersand, pongo un espacio, y ahora pongo esta variable, unidades vendidas, productos. Control-C, Control-V, y nada más. Miren, presiono enter, y ya me aparece acá, fíjense. 105, miren, 105, es el mismo que está acá arriba, 105, ¿no? Es lo mismo, ahí está. Unidades vendidas, acá, Play, y unidades vendidas, 105, bien. A ver, ¿qué más podríamos hacer? Si yo, por ejemplo, pongo dos unidades, miren, acá está, Apple y Moto G Play, unidades vendidas, ¿cuánto es? 29, ese 29 lo tengo acá arriba, bien. Entonces, esto ya está bien. Bien, a ver, vamos a, a ver, voy a dar un clic en la tarjetita, vamos a ir a formato, y vamos a quitarle la categoría. Vamos a ir acá donde dice valor del globo, damos un clic, y acá en texto le vamos a poner, a ver, 20, enter. Sí, podría ser de ese tamañito. A ver, vamos a ver si entra, creo que más pequeño, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá 15, podría ser, vamos a ponerle 12 mejor, bien. Ahí, con 12 me quedo. A ver, le traigo más o menos así, y ahora le vamos a quitar el fondo. No se olviden de eso, vamos a ir a general, acá a general, vamos a ir a efectos, y damos un clic acá, y le vamos a poner toda la transparencia. Bien, ahí está. Ya tenemos el producto más vendido, en esta parte, fíjense. Si yo, por ejemplo, cambio a Agustín, acá está, cambió Arturo, miren, cambió. Y de esta manera, ya tenemos, ¿no? Estos resultados, bien, ahí lo tenemos. Recuerden, estas funciones, en realidad, las sí vamos a utilizar más adelante, pero voy a guardar mi trabajo, no se olviden de guardar. Pero, por sugerencias de los suscriptores que, para este dashboard, utilizamos estas funciones. Bien, más adelante, vamos a volver a utilizarlas, pero para verlas más a profundidad. Yo me voy a quedar hasta este punto, si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, comenta este vídeo. Bien, les espero en el módulo número 6, donde vamos a ver el dashboard número 5, ¿ok? Acá también vamos a utilizar varias de las funciones para ir repasando nuevamente. Bien, así que les espero en el siguiente vídeo, y por favor, no se olviden de comentar si es que les quedó alguna duda. Nos vemos en el próximo vídeo.